Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. El líder de la estructura criminal Los del Bajo, que opera en el Bajo Cauca antioqueño conocido con el alias de Cristian, fue baleado junto con dos sujetos, momento en el que se encontraban en inmediaciones del balneario. Alfonso Maturana Hurtado fue capturado en el corquimiento de Aguas Blancas cuando se transportaba herido a bordo de un vehículo. Esta persona permanece en una clínica de Vallidupar, al igual que Juan David Cosio Maturana y Elbud Fernández, quienes son requeridos por las autoridades. En establecimiento público se encontraron unas personas departiendo y llegan otros sujetos en una motocicleta y les realizan disparos. Algunos de ellos resultan lesionados y se dirigen a centro asistencial para las detenciones médicas. Inmediatamente la patrulla llega, reacciona. Por la misma información nos pudimos dar cuenta de que una de las personas huye en un vehículo blanco y que al parecer va lesionado. Y tenemos el cabecilla del GDO Los del Bajo, una persona que la interceptamos en el vehículo sobre el corregimiento de Aguas Blancas, en una labor reactiva de la Policía Nacional. Esta persona presenta un impacto de arma de fuego a la altura del hombro, fue capturado, alias el negro Cristian, cabecilla del GDO de Los del Bajo. Una persona que presenta más de 16 anotaciones por el tema de concierto para delinquir agravado, homicidio, fabricación, tráfico y portes de armas de fuego y otros delitos más. En estos momentos estas personas están siendo atendidas en la clínica de alta complejidad bajo la custodia de la Policía Nacional con un dispositivo fuerte en materia de seguridad. Varias veces le he dicho, se lo he dicho y a él mismo se lo digo, si tú te quieres ir yo no me opongo, pero si tú no te quieres ir yo hago lo que sea y te quedas. Te bajo te quedas. ¿Y qué? ¿Toma esa decisión? No quiere. Madre denuncia que su hijo fue reclutado al ejército en contra de su voluntad, tras no ser apto médicamente es mantenido en contra de su voluntad en un batallón de Arauca. Yo les digo a ellos que no se pueden llevar a mi hijo, que mi hijo está estudiando, entonces César Espejo, Jorge García se comprometen conmigo que en tres semanas me lo devuelven de Bucaramanga y que él de Bucaramanga no se va a mover. Me lo amenazaron diciéndome que iba a quedar como remiso y si no se montaba en el bus tenía que pagar cuatro años de cárcel y pagar el servicio obligatorio sin que le pagaran. Yo lo grabo donde le pregunto, hijo, ¿te quieres ir? Y él me dice que no, a él entró un ataque de ansiedad. También tengo videos donde se comprometen conmigo en que en tres semanas me lo devuelven. Cuando él lo van a llevar para Arauca, él se va a bajar del bus porque él no quiere seguir, él se quiere devolver y tengo un audio donde le dicen que si él intenta correr le van a meter un tiro en la pata como si él fuera un animal porque el ejército tiene la orden de que si él intenta correr dispararle. Me le sentaron un dragoneante todo el tiempo al lado, no me le dieron comida y hasta para ir al baño lo acompañaban como si él se fuera a tirar de un bus un movimiento. Valledupar fue oficializada como sede de los Juegos para Suramericanos 2026. Los escenarios de alto nivel construidos por el gobierno de César fueron claves a la hora de la elección. Bueno, van a venir más de 2.000 deportistas, su acompañante, este es un tema de desarrollo económico para la ciudad, así mismo podemos mostrar al mundo nuestros escenarios deportivos, nuestra ciudad y es la forma como queremos hacer de Valledupar un destino turístico, cultural y deportivo para poder contribuir a la economía de los vallenatos. En el estadio El Campín de la Ciudad de Bogotá se disputará el partido por la Copa Sudamericana entre Alianza y el América de Cali, partido que se llevará a cabo el próximo 6 de marzo. El evento va a ser el próximo sábado 24 de febrero desde las 8 de la mañana y hasta el mediodía donde los niños van a poder disfrutar de un festival gratuito donde se van a divertir con la pelota, con el balón y donde van a poder compartir con más niños de la misma edad. Un joven de 25 años quien luchaba por su vida en una clínica de Bosconia Cesar, falleció luego de sufrir un accidente de tránsito registrado en Pueblo Nuevo, Magdalena. Se trata de Jesús Emilio Caballero, quien se transportaba en una motocicleta cuando perdió el control y cayó al suelo, recibiendo fuertes golpes. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. El líder de la estructura criminal Los del Bajo, que opera en el Bajo Cauca antioqueño conocido con el alias de Cristian, fue baleado junto con dos sujetos, momento en el que se encontraban en inmediaciones del balneario Hurtado. Es un tema especial que ocurre la noche anterior, sobre las 19.40 horas aproximadamente, kilómetro cero, vía que conduce de Valleupar a San Juan del Cesar, es un establecimiento público, se encontraron unas personas departiendo y llegan otros sujetos en una motocicleta y les realizan disparos. Algunos de ellos resultan lesionados y se dirigen a centro asistencial para las detenciones médicas, inmediatamente la patrulla llega, reacciona. Por la misma información nos pudimos dar cuenta de que una de las personas huye en un vehículo blanco y que al parecer va lesionado. Llegamos a los centros asistenciales con nuestro personal del Modelo Nacional de Vilancia Comunitaria por Cuadrantes, nos percatamos de que estas personas se identifican con unos documentos falsos, inmediatamente se procede a dar la captura a estas personas por el documento falso. Esta persona, una de ellas tenían en el brazo izquierdo una herida de arma de fuego y una herida por roce en la parte de la cabeza. Esa persona se encuentra estable, esa persona fue capturada por fuga de presos y también tiene presión domiciliaria. La otra persona tiene un impacto de arma de fuego a la altura del tórax, esta persona fue intervenida quirúrgicamente, esta persona es capturada por la falseada en el documento y tenemos el cabecilla del GDO Los del Bajo, una persona que la interceptamos en el vehículo sobre el corregimiento de aguas blancas, en una labor redactiva de la Policía Nacional, esta persona presenta un impacto de arma de fuego a la altura del hombro, fue capturado, alias el negro Cristian, cabecilla del GDO Los del Bajo, una persona que presenta más de 16 anotaciones por el tema de concierto para delinquir agravado, homicidio, fabricación, tráfico y portes de armas de fuego y otros delitos más. En estos momentos estas personas están siendo atendidas en la clínica de alta complejidad bajo la custodia de la Policía Nacional con un dispositivo fuerte en materia de seguridad. Sabemos de que el GDO Los Bajos no tiene su injerencia en el Cesar, no sabemos qué se encontraba haciendo acá, pero es un tema también de ajuste de cuentas posiblemente con las organizaciones delincuenciales organizadas que delinquen en nuestra jurisdicción, como son el clan del Golfo AGC. El líder de la banda criminal Los del Bajo, identificado como Claudio Alfonso Maturano Hurtado y los otros dos miembros de dicho grupo al margen de la ley, identificados como Juan David Cosio Maturana, que recibió una herida al tórax y le hallaron una cédula falsa. Helmut Fernández, quien presenta una herida en el brazo izquierdo y una laceración en la cabeza, permanecen siendo atendidos en una reconocida clínica de Valledupar. Alias Cristian o El Negro, presenta más de 16 anotaciones por diferentes delitos. Al parecer, la principal hipótesis de este hecho violento obedecería a un ajuste de cuentas. Dos de los antes mencionados quienes se encuentran conscientes y estables serán judicializados en las próximas horas. Madre denuncia que su hijo fue reclutado al ejército en contra de su voluntad. Tras no ser apto médicamente, es mantenido en contra de su voluntad en un batallón de Arauca. Yo tengo un hijo de 19 años que está estudiando y tiene problemas en el corazón. Él estaba en la plaza, él trabaja y estudia. Estaba en la plaza, cuando no trabaja, él se va para la plaza a llevar a mis dos hijas más pequeñas. Y vio dos soldados que estaban reunidos con unos jóvenes, le llamó la atención, porque a él siempre le ha llamado la atención la vida militar. Y se acercó y les preguntó de qué se trataban. Le dijeron que era para prestar el servicio militar. Él le dijo, ay, qué chévere, me gustaría, pero yo no puedo prestar el servicio militar porque estoy estudiando y tengo un problema en el corazón. El soldado Jorge García le dijo, por eso no hay problema, matas dos pájaros de un tiro. Estudias y prestas el servicio militar. Y por el problema en el corazón no hay problema porque tú puedes prestar el servicio militar en el área de sistemas. No te vas a ejercitar y ahí hay médicos que te van a dar tu medicamento y no vas a tener ningún problema. Sigue estudiando presencial. El señor me dijo a mí por teléfono que sí. Todavía yo, ayer fui y le dije nuevamente, a él no me lo van a mover de aquí, a él va a estudiar. Siempre me dijo, no se preocupe que él va a seguir estudiando, ya se está gestionando para que él se presente al colegio. Antes de venir me le dije una pregunta, ¿a ellos los van a dejar aquí o los van a pasar para el que está por la vía del deputado? Y me dijo, no se sabe porque hay que esperar no sé cuánto, pero no se preocupe que yo voy a hablar para que lo dejen aquí en el área de sistemas para que no tengan que moverlo. A él le pusieron una cita para que se presentara en el batallón a las siete y media de la mañana. Yo hablé con el soldado por teléfono, le dije que mi hijo no podía prestar el servicio militar porque estaba estudiando y porque tenía problemas en el corazón. Él fue el día, el siete, a las siete y media de la mañana a mi casa a buscarlo. Volví y le dije, mi hijo no puede prestar el servicio por esto y esto. Me dijo, madre, yo me comprometo con usted que él no se va a mover de aquí de Valledupar. Él va a ir a dar sus clases normales y él va a estar en el área de sistemas, no va a tener problemas en el corazón. Ahora él va a hacerse unos exámenes y de pronto con lo del problema, él no pasa los exámenes y ya resuelve su libreta militar de segunda. Para no dañarle la hoja de vida a él, dos, porque yo la entiendo a su muerte y pues claro, yo también estuve en esa etapa. Pero entonces si él ahorita sale, pues ya queda dañada la hoja de vida porque ya está apto, ya está en un registro, ya están, o sea, no solamente están los registros aquí de nosotros, están los registros de ejército. Porque ya después de que ya pasan todos los exámenes, él me hubiese dicho esto antes, pues sencillamente no le hago la última prueba que es la de sangre. Porque ya, y con ese tamizaje, pues ya no, pero entonces yo inclusive les dije, porque yo siempre en mi conversación con ellos, yo soy lo más sincero. ¿Por qué? Porque que ellos tomen decisiones y a mí me gusta lo que hago. Y como me gusta, yo expreso, mejor dicho, lo bien que me ha ido. Por eso yo les dije, yo les dije, yo les dije, yo les dije, aquí el reentrenamiento es en diferentes sitios. O sea, el reentrenamiento, no les garantizo que sea aquí porque es que aquí hay muchos batallones. Entonces esos batallones se concentran aquí y hacen un hacinamiento total. Entonces, ¿qué pasa cuando pasa eso? Lo que nos dijeron ahorita, hagan el reentrenamiento en Bucaramanga y después entonces ya pues otra vez volvemos y lo regresamos acá. Entonces, o sea, ahí sí, ¿qué puedo hacer? O sea, ni fue culpa mía que hay que me mintieron. No, porque es que yo no les puedo garantizar por eso. Porque es que aquí está el batallón de servicios, aquí está el batallón de ingenieros, aquí está el batallón La Popa, aquí está una unidad contra el narcotráfico, aquí está el gaula y todos esos, justamente ahorita como está iniciando el año, todos los entrenamientos los cuadran para el primer semestre. Está asignado el batallón y me dijeron, sus jóvenes van a arrancar para Bucaramanga. A mi hijo me lo tienen ahora mismo en Arauca y me lo quieren mover más allá. Antes de estar en Arauca, ¿dónde estaba? De aquí de Valledupar me lo movieron a los dos días para Bucaramanga. Y de Bucaramanga los dos días los mandaron para Arauca. ¿Por qué no ha sido posible el regreso de su hijo hacia acá, hacia la ciudad de Valledupar? Me dicen que ya él pertenece al ejército militar y que tiene que prestar el servicio obligatorio. Entonces él me llama y me dice, no me quiero ir. Y ahí yo no puedo hacer nada, yo no lo puedo obligar a que él se vaya. No, yo lo entiendo. Entonces, ¿cómo le digo? Bueno, pues toca encarar las decisiones que tomamos. Y como le digo, si usted realmente ve que no le gusta, yo lo saco en, me comprometo, en un mes, el tercer examen es un mes, cuatro semanas, seis semanas, hacen el tercer examen. Y yo lo saco por, ¿cómo? ¿Dos meses? No, un mes y medio. ¿Seis semanas? Un mes y medio, hay veces lo hacen antes, a sacarlo por tercer examen. Cuando a mi hijo se lo llevaron para la popa, él lo tenían en la popa. Yo llamé al soldado y le pregunté que por qué mi hijo no había regresado. Me dijo, no, él pasó los exámenes. Pero no se preocupe que él de aquí no se va a mover, él va a estar bien, va a estar en el área de sistema, va a estar estudiando. Bueno, a los dos días mi hijo me manda un mensaje a las siete de la mañana de un teléfono de un compañero. Madre, corra, que me están llevando para el terminal. Yo me fui corriendo enseguida para allá. Tengo videos donde yo les digo a ellos que no se pueden llevar a mi hijo, que mi hijo está estudiando. Entonces, César Espejo y Jorge García se comprometen conmigo que en tres semanas me lo devuelven de Bucaramanga y que él de Bucaramanga no se va a mover. Me lo amenazaron diciéndome que iba a quedar como remiso y si no se montaba en el bus tenía que pagar cuatro años de cárcel y pagar el servicio obligatorio sin que le pagaran. Yo lo grabo donde le pregunto, hijo, ¿te quieres ir? Y él me dice que no, a él le entró un ataque de ansiedad. También tengo videos donde se comprometen conmigo en que en tres semanas me lo devuelven. Estando en Bucaramanga, después que quedamos en un acuerdo que en tres semanas me lo devolvían y yo no sabía que ya me lo tenía. Cuando lo apartaron le dijeron que si él no se montaba en ese bus tenía que pagar cuatro años de cárcel y que yo también podía tener problemas. Y él, por temor a que me fueran a hacer algo a mí, aceptó ir por tres semanas hasta Bucaramanga. Estando en Bucaramanga, le dijeron que de ahí iban para Bogotá. También tengo una conversación donde le preguntamos al dragoneante que va con él, ¿por qué le dicen que van para Bogotá y el mapa dice que va para Arauca? No, la orden que tenemos es para Bogotá. Nosotros vamos es para Bogotá. O sea, todo el tiempo nos estuvieron echando mentiras. Cuando él lo van a llevar para Arauca, él se va a bajar del bus. Porque él no quiere seguir, él se quiere devolver. Y tengo un audio donde le dicen que si él intenta correr, le van a meter un tiro en la pata como si él fuera un animal. Porque el ejército tiene la orden de que si él intenta correr, dispararle. Me le sentaron un dragoneante todo el tiempo al lado. No me le dieron comida. Y hasta para ir al baño lo acompañaban como si él se fuera a tirar de un bus un movimiento. Que me ayuden con mi hijo, que me lo devuelvan. Él no quiere prestar el servicio militar y no está obligado. Él fue con engaños. Él quería prestar el servicio militar hasta que me le echaron mentiras. Me lo llenaron de ilusiones. Le dijeron, porque él dijo que él era el que me ayudaba, él era el sustento de la casa. Él y yo somos los dos. Me ayuda con mis tres hijos. Le dijeron, hijo, te vamos a pagar 700 mil pesos y como estás estudiando, a ti se te va a pagar 800. Desde el primer mes vas a recibir plata y con eso puedes ayudar a tu mamá. No te vamos a mover de aquí. Por eso él se presentó. Por eso él quiso prestar el servicio. Pero con todas las mentiras que le echaron, él ya no quiere. Quiero que respeten la decisión de mi hijo. Que se den cuenta que mi hijo no solamente está estudiando, sino que está enfermo del corazón. Y que me devuelvan a mi hijo. ¿Qué es lo que más desea usted como madre? Que me devuelvan a mi hijo. Si a mi hijo me le pasa algo, ¿quién me va a responder? Además, quiero que todos se pongan la mano en el corazón. Muchos dicen, pero si le pasa algo para allá, tú vas a quedar con plata. Yo no quiero plata. Yo quiero a mi hijo. Y eso no hay nada en este mundo que lo reemplace. Somos de las pocas clínicas en el país que cuenta con una sala Brain Suite, la cual nos permite ofrecer tratamientos neuroquirúrgicos con altos estándares de calidad, gracias a la integración intraoperatoria de imágenes de alta resolución que nos permite disminuir los tiempos operatorios, evitando así daños y secuelas. Eso es un avance tecnológico de vanguardia, que nos coloca en una posición privilegiada en el ámbito de la atención médica. Esta exclusiva instalación no solo refleja nuestro compromiso con excelencia, sino que también destaca nuestro interés en brindar lo último en tecnología a nuestros pacientes, permitiéndonos realizar procedimientos con gran precisión y detalle. En Grupo Clínica Médicos, lo damos todo. ¿Señor Mesa, se encuentra usted bien? ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle do Par. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma Clle J. O nuestra página web, www.gpsalarmacllej.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. Regresa a clases como un poderoso. Con los útiles escolares que encuentras en promociones El Poderoso. Morales, cuadernos, libros inicial de lectura Nacho, uniformes, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la plaza de las Salmojabaneras en La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. En el Instituto Cardiovascular del Cesar. Estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta. Que nos permiten brindar una atención médica con calidad. Para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar. Cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario. Que consta de. Consulta médica especializada. Cardiología adulto. Cardiología pediátrica. Cirugía cardiovascular. Cirugía vascular. Electrofisiología. Neurología. Ortopedia. Anestesiología. Urología. Cirugía general. Cirugía plástica. Infectología. UCI hospitalización. Unidad de cuidados intensivos. Urgencias. Atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar. Por el corazón del valle. En el grupo empresarial Carpio. Conformado por Carpio Firma de Abogados. Y Carpio Bienes Raíces. Contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías. Consultoría. Interventoría en el área legal. Así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557. En el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Contáctanos al 316-666-1017. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y punqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Toothcase, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos. El Guayales Plaza comercial estamos convencidos que el estilo debe ir con todo. En febrero celebra un mes lleno de muchas alegrías y eventos especiales para disfrutar en familia. Agéndate. Ven a la celebración de la Santa Eucaristía para la imposición de ceniza y con ella inicia el tiempo de cuarenta. Este 14 de febrero no perdemos oportunidad para celebrar San Valentín. Ven y descubre los bonos dobles que tenemos escondidos en cada una de nuestras marcas. Participa y gana. Descubre en nuestras actividades el espacio perfecto para disfrutar en familia. Sábado 5 de la tarde en nuestros talleres creativos. Todos los domingos del mes de febrero a las 11 de la mañana celebra con nosotros la Santa Eucaristía. Mayales Plaza comercial. Te da mucho más. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. Valledupar fue oficializada como sede de los Juegos para Suramericanos 2026. Los escenarios de alto nivel construidos por el gobierno de Cesar fueron claves a la hora de la elección. Van a venir más de 2.000 deportistas, su acompañante. Este es un tema de desarrollo económico para la ciudad. Asimismo podemos mostrar al mundo nuestros escenarios deportivos, nuestra ciudad. Y es la forma como queremos hacer de Valledupar un destino turístico, cultural y deportivo para poder contribuir a la economía de los vallenatos. Escenarios que quedaron con los Juegos Bolivarianos. ¿Se harán algunas adecuaciones? Sí, son unas adecuaciones mínimas en el tema de accesibilidad, pero es aprovechar lo que tenemos, construir sobre lo construido. Y bueno, hoy con el equipo de fútbol, estos juegos y todo lo que vamos a hacer en materia de deporte, de escuelas deportivas gratuitas, escenarios deportivos gratis para nuestros jóvenes en los estratos 1, 2 y 3, para los niños y las niñas, vamos a trabajar para hacer de Valledupar esa ciudad en lo deportivo que queremos. Invitarlos a que nos preparemos a la ciudad, tenemos que tener la ciudad limpia. Por favor, colaboren con el tema de no sacar las basuras en las horas que no pasan los árboles, a no arrojar basuras en las calles. Tenemos que trabajar por el tema de la movilidad, respetar los semáforos, no meternos en contravías, porque así es que vamos a hacer que nos visiten y que se mueva la economía en Valledupar. Estamos contentos, felices, de verdad nos encontramos con una ciudad muy accesible, con unos escenarios muy bonitos, muy accesibles, con una calidad de las personas de acá, de los seres humanos que hacen quedar bien al departamento, hacen quedar bien al país. Creo que va a ser un evento muy bonito. Vamos a tener acá, por ejemplo, en Fútbol 5, vamos a tener el campeón y el subcampeón, que es Argentina y, perdón, que es Brasil y Argentina, disfrutando acá de estos eventos. Entonces, no, contento, contento de poder estar en este proceso, falta firmar el contrato, tener el comité organizador, nombrar el director y, bueno, empezar a planificar estos juegos con bandante anticipación para que salgan lo mejor posible. Bueno, se abrió la convocatoria, se presentaron países, Colombia y Argentina, analizamos las propuestas que nos hacían, nos inclinamos por los criterios de elección, básicamente son los que garanticen las mejores condiciones para nuestros paratletas, cumplan con los compromisos y, bueno, Valledupar fue electa, me siento orgulloso, pues, de que sea Valledupar, me siento orgulloso como colombiano, que tengamos unos juegos de esta magnitud en nuestro país, en nuestro territorio y trabajaremos, pues, para que sea uno de los mejores eventos que hayamos tenido. Más o menos estamos evaluando unos 700, 800 atletas, 1.500 atletas con los staff y, bueno, esperemos que sea posible tener un gran evento. Bueno, un saludo para todos los valduparenses, esperamos contar con su presencia, con la presencia de los niños, de las familias, que nos pueda acompañar en este evento que es muy importante para el crecimiento y la imagen de la ciudad. El deporte paralímpico no es solo a nivel recreativo como nos lo habían venido haciendo ver o como se los hacen ver a muchas personas. El deporte paralímpico también es un deporte competitivo, competitivo y hacen las mismas excilencias que un deportista convencional. Somos deportistas de alto rendimiento. ¿Cómo te llega la noticia de que Valledupar es sede para los Juegos para Sudamericanos 2026? No, eso estoy emocionada porque hace más de 40 años nosotros hemos venido trabajando en esto de que queremos que el departamento del municipio y la nación nos conozca, que somos unos deportistas, que damos la misma talla que un deportista convencional. Agradecida estoy con el alcalde que me lo prometió y me lo está cumpliendo, con el director del INDER, Valledupar, con el Mer Jiménez, Ape Cuello, Richard Arzuaga, un gran equipo que le puso el interés y el corazón a que estas justas fueran posibles, a que nos conocieran en el departamento. Ellos saben y conocen el gran valor que tenemos los deportistas paralímpicos y quieren que los demás también conozcan de estas grandes justas y que eso es lo más emocionante que hay como seres humanos que somos. Pero si vienen gente muy competitiva de otros países, en esto no van a ver nada extraordinario, lo único extraordinario que van a ver son personas con diferentes condiciones, pero que dan la talla como una persona, entre comillas, normal. Un joven de 25 años quien luchaba por su vida en una clínica de Bosconia Cesar falleció luego de sufrir un accidente de tránsito registrado en Pueblo Nuevo, Magdalena. Se trata de Jesús Emilio Caballero, quien se transportaba en una motocicleta cuando perdió el control y cayó al suelo, recibiendo fuertes golpes. En la clínica Sineis Vitaís, en el municipio de Bosconia Cesar, perdió la vida un joven de 25 años quien sufrió un accidente de tránsito registrado en Pueblo Nuevo, Magdalena. Se trata de Jesús Emilio Caballero, quien se transportaba en una motocicleta cuando perdió el control y cayó al suelo, recibiendo fuertes golpes. La comunidad auxilió a Jesús Emilio y lo condujo hasta la clínica Sineis Vitaís de Bosconia, donde se produjo su deceso. La Policía de Tránsito y Transportes del Cesar llevó a cabo la inspección al cadáver y lo llevó a la morgue de medicina legal para la necropsia de rigor. En un ataque sicarial este 15 de febrero, murió un hombre identificado como Norberto Álvarez Santana cuando se encontraba donde funcionó la estación de servicios Las Acacias en La Mata Cesar. Álvarez Santana fue sorprendido por los sicarios cuando se encontraba en sus labores como jefe inmediato del Hotel La Mata.